Hola que tal amigos, yo soy Diego Barrera y me encuentro muy contento de presentarles un nuevo trabajo en compañía de mi sobrina Natalia y mi hermano Andrés. Pueden apoyar nuestro trabajo regalándonos estrellas aquí abajo. Te estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido y van, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiédate de mí. Si tienes corazón, escuchan sus latidos, la voz de mi dolor. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós, pero regresa, para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Apiédate de mí. Si tienes corazón, escuchan sus latidos, la voz de mi dolor. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós.